¿Es que le cojan los libros? Will, ya sé lo que está pasando ¿Qué? Es el libro Iberion ¿Cómo que el libro? Sí, está maldito Es el responsable de todo Cada vez que lo leo me pasan cosas buenas Pero cuando no lo leo en todo un día Ocurren cosas horribles Chicos ¿Gustan los tíos, vale? ¿Qué? Gracias por ver el video.